Y bueno, hoy, permítanme que rompa un poco el protocolo y voy a hacer un conteo para iniciar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Patrón y Barra está en el programa. ¡Qué barbaridad, doctor! Buenos días, Ricardo. Un gusto saludarte. Ya, un rato que no nos veíamos por acá. Ya, 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 ya. Oye, a ver, voy a leer lo siguiente. Sí, adelante. Para abrir, para abrir, este, boca. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, a través del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia, Estrategia Transdisciplinaria de Investigación y Resolución de la Problemática Nacional de Residuos Sólidos Urbanos, del Programa Nacional Estratégico, Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, otorga el presente diploma al doctor José Cinco Patrón y Barra por la propuesta Centros de Acopio Gratuitos de Residuos Orgánicos, un caso de éxito en Puebla, capital. Mención honorífica en la categoría Investigación Científica del Premio Nacional a Proyectos Exitosos de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 2023. Firman la doctora María Elena Álvarez Buya, y ella es directora general del CONACYT, obviamente, y el doctor Carlos Macías Richard, director general del CIESA, Ciudad de México, diciembre de 2023. Pues, doctor, esto es fruto de, como lo dijo usted, 17 años. 17 años de constancia, 17 años de trabajar constantemente, pues, obviamente, en su jornada como investigador, pero también en los centros de acopio, sábados, domingos, vacaciones, días festivos, porque yo lo he visto, ¿no? Yo lo he visto, hemos sido testigos de eso, y bueno, pues, esto es un poco, pues, de lo que estás construyendo, Cinco, y nos da mucho gusto que lo vengas a compartir con toda la audiencia. Sí, es un gusto, realmente, recibir un premio nacional, porque es el reconocimiento al trabajo y la participación de la sociedad civil. La sociedad civil, ¿cómo se integra este proyecto? Quiero platicar un poquito a los que no conocen lo que estamos haciendo. Hace 17 años iniciamos un trabajo en la preparatoria Benito Juárez. Hoy estamos frente a la laguna de San Baltasar. Así es. Trabajando la sociedad civil, separando. Hemos logrado que la gente separe sus residuos orgánicos y los podamos transformar en algo útil para el campo poblano, ¿no? Claro. Entonces, es un fertilizante. Sabemos que los fertilizantes orgánicos, pues, son la clave de la fertilidad de suelos, de mantener que un suelo sea productivo. Los fertilizantes químicos no lo son. Pero aquí lo interesante es que la sociedad civil se une a este proyecto. La sociedad civil es la parte medular, la sociedad que separa sus residuos, que se compromete a hacer una separación para no llevarlo a relleno sanitario donde no sirven los residuos mezclados. Entonces, lo que hemos tratado de hacer junto con la sociedad, insisto, este proyecto es de la sociedad civil. Y con investigación de la UAP, hemos comprado un proyecto para transformar a través del hombre y compostaje de dichos residuos, pues, nos hemos dado a la tarea de eso, de lograr lo imposible. Lo que dicen los responsables de estos residuos, que no se puede. Sí se puede. Llevamos 16, 17 años ya haciéndolo de manera cotidiana, donde la gente se para en su casa, porque también, déjeme comentarlo, la única forma de lograr el aprovechamiento de los residuos es separar de origen. No hay otra, no existe otra. Después dicen, no, ya la mezclé y luego la separamos mecánicamente. No, no existe eso. Tiene que ser de origen. Separamos de origen, la sociedad se para, nos lleva sus residuos, es gratuito, se lo recibimos martes, jueves y sábado, y nosotros nos encargamos de darle el seguimiento y la transformación. Ese es el logro más importante del proyecto, que la sociedad se integró y hoy exige tener ese centro de acopio, que continúe la actividad cotidiana del centro de acopio, donde recepcionamos los residuos. Hoy está abierto el centro de acopio. Claro. Oye, en estos 17 años, pues, has hecho amigos, ¿no? Muchos. Muchas amistades, ha hecho comunidad con la gente. Pero, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, no, de este trato, de este espacio que has construido, social también, no, comunitario? Pues, has escuchado muchas historias, pero también te han dicho muchas cosas muy padres, ¿no? Lo hemos platicado en distintos momentos. Mira, hemos tenido, así, éxitos y a veces caídas también. No, por supuesto, como todo proyecto. Como todos los proyectos, ¿no? Pero más cosas más interesantes es el conocer mucha gente que estén comprometidos. Y, ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que la gente quiera hacer algo. Claro. La gente dice yo, oiga, yo lo voy a poner en redes sociales, yo lo voy a meter acá con mis amigos, por lo menos con mi grupo de amigos, lo voy a compartir, voy a compartir que usted está haciendo esto porque esto es importante para, es eso, que la sociedad se dé cuenta que necesitamos hacer un cambio, porque esto tiene que ver hasta con cambio climático, Ricardo. Claro, claro. O sea, los residuos orgánicos generan gas metano, bióxido de carbono, y esos son gases de efecto invernadero que causan cambio climático. Luego nos preguntamos por qué pasa lo de Otis, ¿no? ¿Por qué se dan esos cambios tan graduales de temperatura y forman huracanes? Pues porque nosotros somos los causantes de eso. Así es. Entonces, la sociedad civil está comprometida, eso es lo que más me ha gustado, que la sociedad civil se integró, se comprometió y está empujando el proyecto. Y lo está sosteniendo también, ¿no? Y lo está sosteniendo. Son más de 600 familias, Ricardo. Y hablando precisamente de sociedad civil, está con nosotros Diana Magali Domínguez, ella es usuaria del centro de acopio. Pues cuéntanos cómo llegaste, cuál ha sido tu experiencia. Bueno, pues, bueno, buenos días, gracias por la invitación y el espacio. Yo conocí al doctor un día que estaba, bueno, de hecho, entregando residuos inorgánicos en el estacionamiento del hospital del Niño Poblano, porque también ahí hay como un centro de acopio para este tipo de residuos. Que es con Salva el Mar, ¿no? La Fundación Salva el Mar. Y entonces, un día el doctor estaba ahí afuera entregando volantes, invitando a la gente a llevar sus residuos orgánicos. Y a mí me pareció fantástico y dije, guau, o sea, qué maravilla y que se tome el tiempo de hacerlo, qué compromiso. Y entonces ahí también, bueno, ya yo tenía esa preocupación siempre por el medio ambiente y por eso digo, me estoy muy involucrada. O sea, pero bueno, conociendo ya que existía un centro de acopio para entregar estos residuos orgánicos que luego uno no sabe, o sea, qué hago con esto. Sí lo separo, pero ¿a dónde va a dar todo esto? Entonces, me parece... Que es una de las grandes preguntas ciudadanas, ¿no? Sí, claro. Y dije, claro que sí, con mucho gusto voy. Hago el esfuerzo, bueno, mi familia y yo hacemos el esfuerzo de... De separar, de llevarlos. Ajá, separar los comprometidos. O sea, nada que no sea orgánico va en este bote, o sea, nada, ¿no? Claro, claro. Y como vivimos en un departamento, pues no tenemos como un jardín, ¿no? Claro. Para hacer nuestra propia composta o algo por el estilo, no, no, no. O sea, nos encargamos de que esto vaya a ese bote y lo llevo semana con semana al centro de acopio. Porque yo sé que ahí está el doctor, o están los maestros, o no sé, creo que había estudiantes ahí mismo. Ajá, y me encanta ese compromiso, o sea, y si ellos están ahí, yo también puedo hacer mi esfuerzo. Y trato también de invitar a mis amistades y les digo, ya, luego ya me he ganado ahí sobrenombre. Bueno, pero creo que es importantísimo que estés aquí, ¿no? Para que des tu testimonio y que le platiques a toda la audiencia cómo es la lógica, ¿no? O sea, separar, llevar. Pero además, de fondo, ¿no? Creo que eso es lo más importante, que se está también mandando un gran mensaje, ¿no? Y un mensaje de que sí hay alternativas para modificar, para cambiar, pues desgraciadamente el rumbo que se está llevando en el tratamiento de los residuos orgánicos. Como lo decía la doctora, directora del CONACYT, pues el panorama no es halagador, ¿eh? No, no. No es halagador en el contexto de la basura, ¿no? Por eso se crean estos PRONAIS. Los PRONAIS son unos proyectos específicos o especiales del CONACYT para poder aprovechar o resolver alguna problemática. En este caso, este PRONAIS lanzó esta convocatoria para proyectos exitosos y lo que se busca es replicar, replicar este tipo de ejercicios exitosos a nivel que los conozcan, la sociedad, la política, la gente que está involucrada en la política, que son los que tienen bajo su responsabilidad el manejo de los residuos, pero también la sociedad. La sociedad también tiene que integrarse, porque tenemos que separar, porque tenemos, y aparte de separar, tenemos que tener tecnologías, y esas tecnologías lo hace la ciencia, los que hacemos investigación y que resolvemos problemas, que nos pagan. Siempre he dicho que en la UAP nos pagan a los profesores investigadores por resolver los problemas, y ahí estamos, haciendo incidencia con un premio nacional, que es, es un, tal vez es un diploma, pero atrás de ese diploma hay 16, 17 años de mucho trabajo, de mucho compromiso, y no, como siempre les digo, no quiero que me pongan en un altar, no, no, no va por ahí. Mi compromiso es, incluso, Ricardo, te lo puedo decir, es de muchos sacrificios familiares. Sí, ¿no? Por supuesto. Sí, de veras, de veras, porque a veces te dicen los hijos, oye, pa, ¿y qué onda? Sí. ¿Sí vives aquí o qué onda? Sí, ¿no? Estás en el centro de acopio, ¿no? El sábado, en lugar de estar acá con nosotros, te la pasas allá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, dices tú, ¿vale la pena? Sí, sí vale la pena. Cuando tú te comprometes y lo haces por, por gusto, por, por dejar un mundo mejor. Claro. Creo que vale la pena el esfuerzo y el sacrificio, ¿no? Y yo les agradezco, agradezco a la sociedad civil, a todos los que están en este proyecto, que sin ellos, sin Magali, sin él, Magali representa a las 600 familias. Que es uno, ¿no? Viene representando a las 600 familias, ¿no? Entonces, yo les agradezco infinitamente que hayan seguido a este loco, porque así me decían que estaba loco, que nadie me iba a hacer caso. Ricardo, y hoy tenemos un premio nacional. Claro. ¿Sí? Pues sí, así es, ¿no? Finalmente. Entonces, es lleno de orgullo decirlo que junto con la sociedad civil nos organizamos y estamos resolviendo en parte una problemática. Digo, separamos tres toneladas a la semana, a la semana, al mes ya son 12. Claro. Y entonces, que evitamos que entren al relleno sanitario, ¿eh? Juntamos aceite de cocina separado también, en el mismo centro. Separamos este pasto y hojarasca, que también residuos de podas de jardinería. Claro. O sea, ya tenemos ahí ahorita una tesis de una chica que está haciendo cultivos de traspatio con nuestros mismos residuos, con un poco de tierra mezclado con lombricomposta que nosotros producimos. Este, está produciendo lechugas, calabacitas, chile serrano, haciendo una investigación ahí. O sea, es un proyecto integral. Claro. Y ahora déjame comentarte algo bien bonito, lo interesante. Que a partir de ahí nos los llevamos esos residuos al ecocampus Valsequillo, donde va a ser CU2, ahí estamos. Ahí está, es un proyecto, se nos ha permitido porque es un proyecto limpio, es una tecnología limpia. No generamos moscas, no generamos malos olores. Y el asunto es que somos una escuela viviente, Ricardo. Van kinders, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, gente de posgrado. Y perdón, le digo como siempre, no me odien, pero somos el centro más visitado. El centro de lombricompostaje de la UAB es el centro más visitado de toda la institución. Lo siento, así es. ¿No? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, pues creo que es... Humildemente. 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 No, yo te felicito. Muchas gracias. Y qué bueno que viniste, qué bueno que vinieron aquí a compartir la historia con toda la audiencia. Y pues ahí estaremos atentos, ¿no? A saber. Que lo sigan ahí en redes. Yo ahorita voy a compartir el teléfono para que se sumen al grupo que hay del centro de acopio. Es bien importante. Y agradecerte, Cinco, como siempre. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Gracias a Magali por... Gracias, gracias por invitarme. Gracias, señora Magali. Muchas gracias y muchas felicidades. Un abrazo muy fuerte. Y creo que estas son buenas noticias. Muy buenas noticias de fin de año y muchas felicidades a todos el auditorio. Gracias, querido Cinco. Pues ahí está. Felicidades a todas las familias, a todos los que han participado.